¿Cómo está él? ¿Usted escuchó todo? Lo suficiente para enterarme que era Albeiro. ¿Yo qué le puedo decir? Yo vine a traerle las flores. Son suyas. ¿Usted las pagó? Lo importante era saber que él está bien, ¿verdad? Y le mandó muchos saludos y que le recuerda mucho. ¿Y si me recuerda tanto? ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Por qué no llamó a mi casa? Porque está confundido, por favor, entiéndalo, ¿sí? Claro, pero cuando me hizo el hijo que llevo dentro, no estaba tan confundido, ¿verdad? Ay, doña Irda, por favor, mire, yo no quiero pelear con usted, al contrario. Yo quiero estar a su lado, cuidándola, consolándola, porque yo la quiero. ¿Por qué me va a haber dado la plata? A ver, ¿en dónde? Cinco billetes. Dígame dónde, dónde tengo el dinero. Cinco billetes para que pagara la cuenta. Si usted no tiene ni en qué caja ese muerto, yo siempre pago esa cuenta. ¿Qué va a pagar usted siempre? El sábado pasado, ¿quién pagó? Pues yo, siempre pago yo. Pagase el pobo. Y si, mire, ¿cuántas veces no he pagado yo la cuenta aquí? Bueno, quédese con las vueltas, no? De hecho, lo que pasó fue que nos quedamos en los brazos. Ah, y entonces, ¿qué culpa? Jota, ¿qué? ¿Ya podemos atacar? No, 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 esperen, esperen, todavía no. No, enseguida el viejo ese, don Jairo, se vaya con esos dos borrachos que están ahí. Atacamos, ¿oyeron? ¿Cómo quedaron el resto de papeles por toda la zona? Ah, muy bien, muy bien. Ojalá ese tipo no los vea, sino hasta mañana, Jota. ¿Qué pasaría con usted? Eso que a usted le cuento. No, ya no es que ahora con qué vamos a comprar. Con nada, con nada, ya. Nos vamos a quedar aquí, punto. Yo tampoco quiero pelear con usted, doña María. Yo... Yo vine porque quería... Devolverle las flores. No las quiero, me hacen daño. Pero también vine porque... Quería disculparme con usted. Perdónenme, perdónenme por las cosas que le dije en la casa. Usted no se las merece. Doña Mariela, ahora que ya lo sé todo, ¿me puede decir en dónde está allá? Él... Él me dijo que esté en la zona cafetera en un pueblo que se llama Villanueva. 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 Es lo único que necesitaba saber. Espere, doña Irda, por favor. Por favor. No voy a cometer una locura, se lo pido. Usted está embarazada, está delicada, está muy frágil. Usted tiene que estar tranquila. Mire, tiene que cuidarse por los que la queremos, los que nos preocupamos por usted. Las mismas muchachas que usted está ayudando. Yo, en fin... Doña Mariela, alguien por un segundo se ha puesto a pensar qué es lo que yo necesito. Las muchachas son lo suficientemente grandes y son lo suficientemente fuertes para salir adelante sin mi ayuda. ¿Quiere que le diga qué es lo único que yo necesito en este momento? Que su hijo, por lo menos tenga la decencia de mirarme a la cara. Doña Irda, por favor, espere. Ay, por Dios, por Dios, ¿qué fue lo que hice a ver yo? ¿Por qué le di a ella un hijo a usted? ¡Qué puta soy, por favor! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡ Negro! ¡Qué puta! Gracias por ver el video.